Iniciar con noticias del ámbito político porque el empresario Carlos Calleja confirmó que buscará ser el próximo presidente de la república participando en el proceso interno del partido ARENA. Aunque aseguró que es temprano para hablar de su fórmula, reiteró que buscará un liderazgo que sume a su proyecto. Jorge Tríos está con nosotros y nos tiene más detalles. Buenas tardes Jorge. Hola Jorge. Cuéntanos. Hola, muy buenas tardes compañeros y amigos televidentes. Así es, el empresario pues dijo que es importante hacer a un lado la polarización y buscar resolver los problemas del país. Y para eso pues dice que se va a rodear de un equipo de profesionales para poder conducir el país por lo que llama pues una nueva visión. Veamos. Quiero comunicarles que he tomado la determinación de participar en el proceso de selección interna de candidato a la presidencia por el partido ARENA. De esta forma Carlos Calleja hizo oficial su intención de llegar al ejecutivo. Somos un país con gente trabajadora que no tiene empleo. Un país con gente pacífica que vive en medio de la violencia. Reiteró que es necesaria una nueva visión que haga a un lado la polarización y busque de verdad resolver los problemas del país. Lastimosamente vivimos atados a un pasado de polarización, división y constante confrontación. Esto nos ha traído graves consecuencias y nos ha alejado de encontrar soluciones pragmáticas a los problemas que enfrentamos. Recalca que es importante reactivar la economía, enfocándose en la creación de empleo. Crear una economía de valor agregado basada en la formación de las capacidades de nuestra gente. Necesitamos generar confianza para volver nuestro país más atractivo. De momento prefiere no hablar de su compañero en la vicepresidencia. No solamente la fórmula, sino todo el equipo que queremos construir tiene que venir de lo mejor que El Salvador tiene para ofrecer. También aprovechó para recordar que viene de una familia que cree en los salvadoreños. Recuerdo como que si fuera ayer los días cuando descargábamos camiones de res, hacíamos cadenas humanas para hacer llegar el producto a las bodegas. Dijo que será respetuoso del proceso interno de arena. Para Teleprensa Canal 33, Jorge Trillo. Bueno, las autoridades de arena ya han dicho en reiteradas ocasiones que están enfocadas por supuesto en las elecciones del próximo año, las municipales y también las parlamentarias. Sin embargo, pues el empresario ha dicho que va a ser respetuoso, como les decíamos, pues de todo el proceso interno del partido y que va a esperar por supuesto a inscribirse a seguir todo el procedimiento correspondiente. Esto apenas comienza, Jorge. Muchísimas gracias por tu reporte. Buenas noches.